Bueno, a ver que antes se lo leen. ¿Sí? Ajá. Lleendo a Daniela. ¿Qué es para Daniela? Sonríe a la cama. Uno, dos, tres, cuatro, brinco. Abro, cierro. Abro, cierro. Cambio a modelo, ¿verdad? ¿Sí, no? Voy a saber qué va a preguntar. Uno, dos, se me puede tomar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí?